Creo que esto va a salir bien, o sea, son las 3 y media de la tarde y dije voy a filmar aprovechando que hay luz solar y el sol se fue, o sea, me dejó bateada el sol y tuve que poner una luz artificial, así que espero que se mire un poco decente el video, así que vamos con la reseña. ¿Qué es el libro de Alice? Vuelven ruines y nefastas de la noche a la mañana, no es la naturaleza humana, pero si le das el tiempo suficiente, entonces sí pueden hacer las cosas más desoladoras del mundo. Eso no lo dice la protagonista que es Alice, pero lo curioso de este libro es que no es narrado por Alice, ¿cómo es eso? O sea, es la protagonista, pero ella no lo narra, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero al hecho de que este libro está narrado en cada capítulo por una persona diferente y cada persona tiene su opinión acerca de lo que le pasó a Alice. ¿Y qué se dice acerca de Alice? Bueno, se dice que Alice fue a una fiesta y en esa fiesta vino y tuvo sexo con dos chicos, así es, con dos chicos, uno que es el más popular de todo el colegio y el otro un chico tan pero tan popular, pero de esos que están en la universidad. Así que, ¿cómo es eso de que Alice pudo venir y tener relaciones con ellos dos? ¿Qué más se dice de Alice? Bueno, pues algo terrible acaba de pasar en la ciudad y es que Brandon, uno de los chicos con los cuales Alice se acostó, acaba de morir en un accidente de carro. ¿Y por qué murió Brandon? ¿Qué fue lo que causó que Brandon se muriera? Alice. Todo el mundo dice de que Brandon falleció por culpa de Alice o Alice Franklin, que es su nombre completo. Así que, en este libro, los chicos van a hablar, pero increíblemente, un montón de pestes acerca de esta chica. Así que, tú como lector tienes que averiguar por qué dicen estas cosas de ella. O sea, ¿por qué vienen y hablan tan mal de ella? También, tú como lector, vas a tener que averiguar si los rumores acerca de Alice son ciertos o falsos, porque eso es una de las cosas que a mí más me enganchó del libro. Yo no sabía si de verdad Alice era tan zorra para venir y haberse acostado con estos dos chicos, que uno, como dije, se llama Brandon y el otro se llama Tommy. Y tampoco sabía si de verdad la muerte de este chico, que se llama Brandon, había sido causa de Alice. Entonces, las personas o los personajes que nos van a narrar estos rumores se llaman Elaini, Kelsey, Josh y Kurt. ¿Quién es Elaini? Elaini es la típica chica popular de que te hace un favor si te invita a su fiesta. Así de sencillo. ¿Quién es Josh? Josh era el mejor amigo de Brandon. Entonces, Brandon se encontraba con él cuando ocurrió lo de la fiesta y cuando sucedió el accidente. Así que, mucho ojo con Josh. ¿Quién es Kelsey? Pues Kelsey era esa chica que era la mejor amiga de Alice. Y digo era en tiempo pasado porque a medida de que ocurrieron estos sucesos, ella decide alejarse y dejar a Alice sola. ¿Y quién es Kurt? Kurt es el típico chico inteligente, pero que la gente siempre hace un lado. De que siempre lo miran como rarito, pero que en el fondo es de las personas más especiales que hay. Y les voy a ser sumamente sincera. Muchas cosas de las que pasan en este libro, uno no las ve venir. Una que otra puede ser que sí, pero la mayoría de las cosas que ocurren en este libro, a pesar de ser tan delgado, uno no las ve venir. Así que, full recomendado este libro. Te conté lo de Alice. A mí, la verdad, al final me gustó muchísimo por el hecho de que es un final realista. No les voy a hacer ningún spoiler porque ustedes saben que soy anti-spoiler. Pero al final del libro, ustedes van a descubrir de la voz de la propia Alice, qué es lo que ella piensa al respecto de lo que está sucediendo en su entorno. Así que, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado la reseña y nos vemos hasta un próximo video. Bye!